Hoy estoy en lugar para los costos de esta nueva tierra. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Todo en nuestra plantilla, en nuestra suerte, en la vida. Cuando Dios te suene de él, el sol en la tierra. ¡Ale, ale! 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 Taylor Knots so swift! i think that's the most class participation we've ever had ever look how many people are recording this this is crazy i understand it's english and i can still believe we can find our brother's land in a world of confusion we've got to start trying building together america no 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 america no america hallelujah oh it's still going america oh america oh america oh 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 ¡Suscríbete!